Hola, me llamo África y estoy haciendo Just 13 en el bachete internacional, en Voxit. Y lo bueno de Voxit es que es un espacio completamente, es como la globalización reducida en un colegio. Tienes todas las oportunidades que puedes tener como si estuvieras viajando alrededor del mundo en un colegio. Bueno, pues la educación española es completamente diferente a la educación inglesa, especialmente en Voxit School, porque, no sé en vuestros colegios, pero en Barcelona, en el colegio al que iba, éramos muchos estudiantes y era básicamente una preparación académica. Te preparan para la vida, te damos esto, vosotros decidís lo que hacéis con ello y buena suerte. Y ahora ven la situación en la que está España, da un poco de miedo. Sin embargo, en Voxit es un tipo de enseñanza mucho más práctica, mucho más contacto tú a tú. Hay una relación entre el profesor y el estudiante muy cercana. Y no es tan teórico, pero también hacemos muchas prácticas. Hay constantemente comunicación. En historia, por ejemplo, pues nos ponemos, estamos estudiando The League of Nations y nos ponemos en el carácter. Tenemos que interpretar a los países, no es como en España, simplemente lo aprendes y lo empleas en el papel. Y esto en el colegio, pues se nota increíblemente. Hoy en día hablar más de una lengua es esencial para tener un futuro, para poder asegurarte un futuro. Y el hecho, yo por ejemplo pensaba que hablaba y al llegar aquí y estar en una clase, cualquier clase con estudiantes que son ingleses y estudiantes que son internacionales, realmente te das cuenta de que hay mucho, mucho por mejorar y mucho por aprender. Y lo bueno del colegio es que constantemente te está poniendo esta presión, una buena presión para poder mejorar el inglés. Y realmente creo que lo he mejorado a lo largo de estos dos años. Pues cuando tomas la decisión de ir a un colegio para vivir allí, es una gran decisión. Las dos primeras semanas obviamente son siempre duras, pero luego realmente puedes acabar llamando. Yo puedo decir que Vox Hill es mi segunda casa perfectamente. Conoces a gente que es increíble y vives con ellos. Así que realmente te ayudan a sentirte en familia y no tienes que tener miedo de hablar con algún profesor y acaban siendo tu punto de referencia en el colegio. Y es una gran ayuda. Definitivamente recomendaría el colegio. No me arrepiento de la decisión que he tomado. Y académicamente estoy en mi higher level subjects, que tienes que escoger tres y tres estándar. Estoy haciendo literatura española, inglés y historia. Y en mis estándares estoy haciendo matemáticas, IBS y arte. Y me deja las puertas abiertas a cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, no tenía ni idea de lo que quería estudiar hasta venir aquí, porque realmente te hacen sacar lo mejor de ti mismo. Y hay un contacto profesor-alumno que es muy cercano, pero a la vez nunca se pierde este respeto que te ayudan a desarrollar unos principios que yo creo que son esenciales. Gracias. Gracias.